Úrsula Camba es una conocida y prestigiosa historiadora mexicana, doctora en Historia por el Colegio de México. Sus trabajos académicos le han valido ser invitada como conferenciante en jornadas y ponencias de renombre, como por ejemplo las celebradas recientemente en el Escorial sobre la Inquisición. Además, es una excelente divulgadora y ha escrito numerosos libros sobre la historia de México, con notable éxito de ventas, entre los que podríamos destacar Ecos de Nueva España, Los Siglos Perdidos y Carao Cruz de Hernán Cortés. Y realiza apariciones frecuentes en la televisión mexicana para acercar la historia de México al ciudadano medio. Es importante aclarar que la señora Camba no se declara públicamente como hispanista, ni mucho menos, y muy probablemente no comparta nuestra perspectiva sobre el pasado, presente y futuro de los países hispanos. Precisamente por eso tienen especial relevancia sus explicaciones sobre los hechos históricos, porque el público debe entender que provienen de alguien a quien podemos considerar una experta objetiva. Es un hecho incontestable que su amplio conocimiento sobre la historia de México, la historia del Virreinato de la Nueva España, parte de haber trabajado durante mucho tiempo consultando las fuentes, de haber pasado largas horas leyendo legajos, cartas, documentos de procesos judiciales, de registros. Esta abundante documentación es una fuente inagotable de información que consigue transmitir con veracidad cómo era la vida en aquellos años, cómo eran las costumbres y hasta la forma de sentir, de pensar, de las gentes de aquel entonces. Siempre, y eso es una cosa que hay que agradecerles a los inquisidores del mundo mundial, todo lo anotan, todo lo escriben, todo lo apuntan y todo lo guardan. Entonces, ¿por qué son tan importantes los archivos inquisitoriales? Porque llevan registro de todo. Y quizás sin proponérselo, las explicaciones ricas y coloridas que nos transmite la señora Camba destrozan, trituran, uno tras otro, todos los mitos de la leyenda negra. Empecemos con el primer gran mito de la incapacidad de los países hispanos para crear riqueza. El mito de que el Imperio Español apenas no hacía nada más que extraer oro y plata cuando la realidad es que la minería apenas suponía el 13% de la economía de la Nueva España y que había una agricultura, ganadería e industria floreciente que hacían que México, tal y como relató el científico y viajero alemán Humboldt, fuera una ciudad más deslumbrante que París o Londres y que los consumos per cápita de carne y cereales fueran superiores a los de estas ciudades, las más ricas de Europa. Úrsula Camba, historiadora, bienvenida, muy buenos días. Buenos días también. Ahora no todo el mundo tiene acceso a la carne, por ejemplo, la carne es un producto caro. En el siglo XVIII no lo era. Podías acceder a la carne por un precio bastante módico. Ahora, no todos comían la misma carne. Es decir, las carnes que se privilegiaban eran la res, el cerdo y el carnero. Pero la más barata, uno no podría imaginárselo porque ahora es una de las caras, era la res. ¡Órale! Porque la res en realidad terminaba siendo como un subproducto. De la vaca lo que te importaba era el cuero. El cuero, ok. Sí, la leche en realidad no se consumía. Lo que se consumía era el cuero para las sillas de montar. Todo era de cuero en una época en la que no hay plástico. Claro. Entonces, las sillas de montar, las carteras, los baúles, los zapatos, todo es de cuero. Y lo que queda un poco, pues, es la carne. Entonces, la gente además come mucho. ¿Y literalmente se tiraba? No, no se tiraba, pero era muy barata. O sea, podías comprar, haz de cuenta, una persona, para que se den una idea, más o menos. No existen las mediadas de peso como ahora, como el kilo. Pero un jornalero, alguien que trabajaba por día, ganaba tres reales. Con un real podías comprar dos kilos de carne de hermes. Y a lo mejor, tres kilos de tortillas. La gente llega a comer hasta medio kilo de carne al día. Medio kilo de carne, más legumbres, frutas confitadas, pan, tortillas y unas tres o cuatro tazas de chocolate al día. Imaginemos el nivel de bienestar de una población en la que el sueldo de un solo día de un jornalero podía comprar seis kilos de carne de res. Eso es opulencia, incluso para nuestros días. Hagamos un ejercicio de extrapolación al momento presente, que tiene cierta validez comparativa. Si el kilo de carne de ternera en España cuesta hoy 20 euros, esto supondría que el salario de un humilde jornalero mexicano era equivalente a 120 euros netos diarios, es decir, unos 3.600 euros netos de sueldo mensual, lo que es notablemente superior al salario medio en España hoy día. Semejante nivel de prosperidad habría sido imposible sin un sistema financiero sólido, basado en el real de A8, la moneda más estable y apreciada del mundo durante tres siglos, habría sido imposible sin una agricultura, ganadería, industria propia, espujantes, y sin un transporte y un comercio inter- e intracontinental avanzadísimo, sin parangón en aquella época. Pero llegaba la nao de China y entonces si agárrate el mercado de América, donde más pesos de plata se intercambiaban, era Acapulco. Y de Acapulco entonces había que hacer todo el viaje por tierra a Veracruz, y luego de Veracruz, por el mar, a España. Esa es una primera globalización que permite que tú encuentres biombos japoneses en Sevilla y encuentres aceitunas en Michoacán. Cosas tan sencillas como esas. Y es importante detenerse a ver ese mundo que permitió todos esos intercambios. Seguramente el mito más negro, negrísimo y eficaz asociado a la hispanidad por la historiografía, entiéndase propaganda, creada por las comunidades rivales, es el de la tenebrosa Inquisición. Lubres y húmedas mazmorras con satánicos instrumentos de tortura, curas vestidos con hábitos oscuros, aplicando tormentos a miles y miles de indígenas para convertirlos. Si las consecuencias en forma de auto-odio a la comunidad hispana de esta mentira no fueran tan tristes, daría casi de risa la facilidad con que se esfuma esta falacia cuando escuchamos a Úrsula Camba hablar de la verdad de la Inquisición en Nueva España. ¿Qué sucede con estos virreinatos? Bueno, para que se den una idea, si no me equivoco, ya me corregirán aquí en Javier, me parece que en España hay 16 tribunales de la Inquisición. En Nueva España hay un tribunal para 4 millones de kilómetros cuadrados de distrito. ¿Qué quiere decir eso? Hay dos inquisidores, un notario, un fiscal, un alguacil y un escribano. Y un montón de auxiliares que pueden ser médicos, barberos, intérpretes, nodrizas, que se yo, cocineras, que se yo. Ese distrito gigantesco incluye desde el sur de Estados Unidos, California, Arizona, Florida, Luisiana, hasta Filipinas, incluyendo Nicaragua. Para todo ese distrito esos cinco funcionarios tienen que darse abasto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el Tribunal de Nueva España? El Tribunal de Nueva España es un tribunal menor, sin importancia, para hacer carrera, para el que los inquisidores vienen, o van, perdón, de España a Nueva España, viajan, hacen unos años de carrera ahí como fiscales, como notarios, como inquisidores, y después regresan y a lo mejor consiguen un mejor puesto en Toledo, en Zaragoza, en Cuenca, en algún lugar mejorcito, y van medrando, van mejorando de posición. Voy a decir una última cosa que es muy importante, y ahorita para que pueda seguir con la exposición, Javier, pero que es muy importante que les quede claro, porque eso es parte de la leyenda negra, y es capital para entender el funcionamiento del Santo Oficio Nuevo Hispano. Cuando los españoles llegan a América, no existe el Tribunal del Santo Oficio. Primero hay una inquisición monástica, es decir, los frailes, los primeros evangelizadores, son los que imponen los castigos a los indígenas que están recién evangelizando, que no son herejes. Hay que distinguir entre hereje y neófito. Hereje es el que ha conocido la religión y reniega de ella, como un cripto judío, es decir, un judío que hace como que se convierte y en realidad no se convirtió. Un neófito es el que nunca ha conocido la religión, nunca, no sabe lo que es la religión católica, cristiana, y apenas se la van a enseñar. Ese es el caso de los nativos de América, son neófitos. Bueno, ¿qué sucede? El obispo, el arzobispo Sumárraga, llega a América y entonces se encuentra un cacique que era un rijoso, peleonero, violento, que entonces no se dejaba y que a mí me dice, estos frailes porque me van a venir a convertir, y claro que no me voy a convertir, y además son unos idiotas. Y entonces el arzobispo dice, este malediciente y blasfemo y no sé qué, lo vamos a quemar. Y lo quema. Y está el escándalo que se arma, porque pasan 20 años después de la conquista, son como 1538, por ahí. Y entonces la corona, las autoridades locales, todo el mundo dice, no, esto no se puede hacer en América. Los indígenas son nuevos en la fe, no los pueden quemar. No los pueden quemar porque apenas les están enseñando la religión católica, no se les puede quemar, no se les puede someter a proceso inquisitorial. De ninguna manera. Y entonces la corona española dice, eso está prohibido para siempre. Y durante los 300 años que vive el tribunal del santo oficio en América, los indígenas no son sujetos de proceso inquisitorial. Eso reduce drásticamente la actuación del santo oficio, digamos demográficamente, en la población de América. Eso es muy importante que les quede claro. Otro de los grandes mitos negrolegendarios es el del mal gobierno, el del desgobierno, el de una burocracia lentísima, incapaz absolutamente de gestionar con eficacia. Ajena a las realidades de la gente, en especial de los indígenas, que durante 300 años solo hacían que deslomarse de sol a sol en las minas y encomiendas. De nuevo, las explicaciones de la profesora Camba barren de un plumazo esos cuentos de terror negrolegendarios y nos transmiten una realidad distinta, compleja, rica y positiva. Hay mucho más de Nuevo Hispano en los acercamientos al derecho de lo que creemos, ¿no? Totalmente, Rafa, y es que el derecho, digamos, o la legislación en Nueva España, no nada más en Nueva España, en todas las Américas, es una cosa muy dinámica. La gente de pronto piensa que es ok, se establecieron estas leyes para todos, parejas, siempre iguales, inamovibles, y lo que ves es que constantemente la corona escucha lo que le están diciendo, escucha lo que le dicen las corporaciones, o ya sean las, o sea, pueden ser desde las monjas, que se quejan porque les están pidiendo para un empedrado afuera del convento y que se niegan a pagarlo, hasta el pueblo de indios que quiere elevar una queja porque, qué sé yo, es decir, tienen una comunicación directa, por ejemplo, el caso de los indígenas, tienen una comunicación directa con el rey, que es algo que la gente desconoce, ¿no? Y su consejo. Entonces, esto va y viene, es decir, se escuchan las quejas, se escuchan las peticiones, y por eso la legislación es tan compleja, porque los intereses se van sobreponiendo, y de repente se emitió una ley que favorecía a unos, pero después respingaron a otros diciendo, pues es que no, aquí el uso y costumbre es otro. Y entonces, de pronto, es interesante porque también la legislación lo que te revela, y tú lo sabes muy bien, Rafa, es la práctica. O sea, no es solo la legislación, sino cómo esa legislación se vive, se aplica o se deja de acatar, de cierta manera, en una dinámica social bien compleja, ¿no? Compleja y muy plural, ¿no? Es decir, donde cada quien, dependiendo del sitio que le correspondiera en aquella sociedad estamental, pues aplicaba determinados tipos de normas que no necesariamente eran generales para toda la población, ¿no? Tú tienes un artículo, hablando de monjas y de repúblicas de indios, o parcialidades de naturales, tienes un artículo precioso sobre las elecciones en la Nueva España, ¿no? Porque también nos da la impresión que un día nos despertamos de nuestro letargo autoritario y la Constitución de Cádiz nos enseñó a organizar elecciones, y esto de ninguna manera es así. Hay elecciones, decías tú, en cabildos indígenas, en cabildos catedralicios, por supuesto, en curatos, en conventos. Pues eso es una sociedad hasta cierto punto electiva, ¿no? No quiero decir democrática, sería quizá un poco pretencioso y anacrónico, pero sí electiva, ¿no, Úrsula? Totalmente, totalmente, Rafa. Es decir, que hay la oportunidad de escoger quién va a gobernar, como esta independencia de pronto en los pueblos de indios, que es el término que apuña muy bien Bernardo García Martínez, como estas corporaciones que tienen la posibilidad de elegir quién los va a gobernar, claro, siempre bajo la atenta, atenta, entre comillas, porque no siempre es atenta, mirada de las autoridades españolas, pero igual las monjas, ¿no? Tienen esta posibilidad de elegir a su propia abadeza. Hay que recordar que los conventos son espacios eminentemente femeninos, en donde las mujeres entran para no salir nunca más. No salen al mandado, no salen a la compra, no salen a la iglesia. Están ahí para siempre, porque son las esposas de Cristo. Tienen sus esclavas ahí, pero... Exacto, tienen sus esclavas, sus criadas, las huérfanas, que son como estas pues entenadas que se crían con las monjas, lo que llaman las niñas, que no son niñas, o sea, bueno, pueden ser niñas, pero pueden ser señoras desde setenta años, pero se les llaman niñas, pues porque nunca se casaron, pero tienen ese estatuto, pero no son monjas, porque no profesaron. Pero en ese entorno femenino hay la posibilidad de elegir, por supuesto. Y si no se respeta el voto, bueno, lo que se ha visto es por las monjas que se arman de valor y dicen, esta es la que nosotros elegimos, y el obispo nos quiere imponer a esta otra monja, y entonces se le van quejas y peticiones, y a veces se salen con la suya. Entonces, sí es importante entender que no es una democracia, como la entendemos hoy, una democracia y participación donde todos los votos valen lo mismo y todos tenemos la posibilidad de elegir quién nos gobierna, de acudir a votar, pero sí es una sociedad que tiene dentro de sus corporaciones una cierta independencia como para gobernarse y para regularse de alguna manera. Esa realidad compleja que muestran los documentos históricos nos habla de verdadero mestizaje, de esa integración social y racial que es diferencial, distintiva y orgullo de la comunidad hispana. Nada ni remotamente parecido sucedió en las comunidades anglosajonas, frantesas u holandesas, precisamente las que alimentan la leyenda de la crueldad genocida española. Es un mosaico. España no es un mundo esquemático de buenos y malos, de blancos y negros. Es un mundo muy complejo donde las, digamos, las divisiones raciales fueron imposibles. Es lo que Pilar Gonzalvo llama la segregación imposible, fue imposible. Claro. El México de hoy pues te lo muestra. Es decir, las políticas de la corona primero no prohibían las mezclas, por un lado, y la realidad se imponía constantemente. Entonces, puedes tener un español pobrísimo y un cacique de la mixteca alta indígena que es riquísimo. Claro. Mucho más rico que un español encomendero de la zona. Son estos matices que son mucho más interesantes, ¿no? Que esta historia ramplona y esquemática maniquea de españoles riquísimos y malísimos, e indígenas pobrísimos y buenísimos, que además despoja a los sujetos históricos de su capacidad de sobreponerse a la circunstancia que se les presenta. Y preguntada por el derribo de estatuas de Colón por un periodista que parte de los lugares comunes negro-legendarios, como historiadora que sabe de lo que habla, aunque sea un tema espinoso, no puede más que constatar lo obvio, que la expansión de América no tuvo nada que ver con la colonización anglosajona. Úrsula, a nivel en diferentes ciudades de diferentes países, pues ha habido acciones contra las estatuas de Cristóbal Colón. El retiro, el derribamiento en la propia Ciudad de México, pues se va a pasar a otro lugar menos relevante o menos distinguido, como es el Paseo de la Reforma. ¿Qué opinas de todos esos actos en los cuales en muchas ciudades hay denuncias y actos abiertos de hostilidad contra la figura de Cristóbal Colón? Mira, yo creo que en el caso de México eso ha tomado también mucha fuerza a partir justamente de este movimiento de Black Lives Matter. En Estados Unidos la realidad de la colonización sí es bien distinta a la de la monarquía hispánica, es otro fenómeno completamente distinto. Y creo que estamos importando un discurso y tratando de imponer un discurso que acá, pues en realidad no, no, pues no va. Ahora, si quitan o no las estatuas, hombre, los gobiernos hacen eso, los gobiernos levantan estatuas y deciden a qué héroe van a venerar. Ya puede ser Morelos, Juárez, Madero, qué sé yo, o Cortés. Pero más que eso, creo que lo que necesitamos, Julio, esto sí es urgente, más que estar quitando y derribando y vilipendiando, lo que necesitamos es integrar, es integrar el pasado para poder entender por qué somos como somos. Es decir, y esto a mí me gusta repetirlo porque lo deja muy claro, nosotros no somos las víctimas de la colonización, Julio, somos el resultado. En México nos han metido un discurso de odio que lo que pasa es que no te ayuda a entender qué eres ni de dónde vienes, porque entonces lo único que estás pensando es que los odias. Los odias porque mataron a tu abuelito Cacamaxi. No, no era tu abuelito. Y luego hay gente, ¿no? Que en Twitter me pone, ay, pero es que, ¿cómo te apellidas? Hernández, ok. ¿Qué eres mijote? ¿Tienes barba? ¿Te gustan las carnitas, los tamales, el pozole? Porque yo no hablas. No, exacto. Porque toda la cocina mexicana, toda, sin excepción, es una cocina mestiza, toda. No hay ningún platillo que digas, este no tiene ajo, ni cebolla, ni acelgas. Es otra cosa que también tendemos como a obviar. Porque ya está en lo que nos comemos diario. Es como, nadie se pone a pensar que aquí no había cerdos, ni vacas. Caballos sí porque nos lo repiten mucho. Perros. Y como dice la doctora Camba, es entristecedor, sobre todo por lo dañino que resulta hacia el propio pueblo mexicano, que no se logra interpretar el pasado de México con madurez. Lo verdaderamente relevante es que la hispanización de América, de Mesoamérica en este caso, supuso que todo un continente pasara prácticamente de la noche a la mañana del neolítico al renacimiento, a la edad moderna. Además de ese fértil intercambio en ambos sentidos que menciona, de los productos agrícolas y ganaderos, que iban desde los cerdos y el queso, hasta el tomate y las patatas, hay que ponderar en su justa medida el enorme salto civilizatorio que supuso para los habitantes americanos el disfrutar de un día para otro de avances tales como la rueda, el dinero, la escritura no pictográfica, la gramática, la metalurgia, el cristal, la navegación en alta mar y tantísimos otros de toda índole, en especial la incorporación de unos valores morales o espirituales que prohibían el canibalismo y los sacrificios humanos. Hay una especie de sombra sobre el periodo nuevo hispano, una sombra a veces deliberada y a veces como ya por indiferencia, porque lo enseñan tan mal en la escuela y tan aburrido, que nadie vuelve a ese periodo, nadie quiere ya saber nada. Es como la conquista ahora es un momento álgido, pues porque todo el discurso político que se ha entretejido alrededor de ese y para los usos políticos que se ha aplicado. Pero, digamos, es como la conquista es un hecho aislado y entonces no sucede nada en 300 años. Y de pronto, platicando con, pues, por ejemplo, ayer platicaba con unos cineastas porque tuvimos una mesa de debate. Sí, vi el anuncio que se veía padrísimo. Sí, y fue muy interesante porque fíjate que platicaban, sí, siempre, como en esto de las culturas indígenas y de los pueblos originarios, pero como un tema completamente aislado, que no se engarza o no se concatena con otros eventos o otros momentos de la historia que también son muy importantes, que son estos 300 años que yo trato. En el libro, en realidad, es más siglo XVI y XVII. Algunas cosas alcanzan el XVIII, pero son mucho más el antiguo régimen, el que se sabe bien poco y que es muy entretenido. O sea, no se trata de decir que es un mundo rosa, porque luego la gente como que tiende a caer en eso, ¿no? Es un mundo rosa donde todo era divino, hermoso y pasteloso. No, podía ser un mundo terrible, pero también era un mundo muy variopinto. Esa sombra que menciona Úsula Kamba se cierne sobre la interpretación del pasado virreinal de todos los países hispanoamericanos. Es urgente para los países hispanos asimilar de forma madura esos 300 años de periodo virreinal. Periodo con cierta sombra, sí, pero con enormes luces. Luces que deslumbran cuando uno se acerca a mirarlas sin prejuicios. Periodo de unidad, pujanza, mestizaje, relevancia, riqueza... El desconocimiento y la tergiversación sobre ese periodo es el origen del auto-odio que tiene trabadas, maniatadas a las sociedades hispanas. Y eso, como describe evidentemente otro historiador mexicano, Juan Miguel Cunzunegui, sólo redunda en perjuicio del pueblo hispano, del pueblo mexicano. Destruyamos de una buena vez y para siempre el fruto más hermoso que los conquistadores dejaron en América, México. Destruyamos de una buena vez y para siempre el fruto más importante que los conquistadores dejaron en América, a nosotros. Que se vaya de este suelo todo aquel que no sea 100% indígena, que se ha eliminado todo aquel con ancestros españoles. Borremos por siempre a España de nuestra historia y con eso destruyamos a México. Destruyendo España, destruimos a México. Si mueren los gachupines, se muere la mitad de nuestro ser. No importa cuán nacionalista te sientas, cuánto sientas que amas a México, cuánto te digas orgulloso de nuestra historia, cultura, gastronomía, música y bailes, no importa cuánto repitas que viva México, cabrones, no importa cuánto tiempo digas que como México no hay dos, Si odias a España, a Cortés y a lo español, odias a México porque odias la mitad de nuestro ser. Y odiar la mitad de tu ser es odiarnos en totalidad. Borremos a España de la memoria de México y con eso únicamente borraremos a México de la historia de la humanidad. Gracias. Gracias. Gracias.